que han apaginado, perdonen la redundancia, el acto de bendición e inauguración de la fileta ornamental de Ernesto Sucre. Finalmente, como punto con el que terminamos el desarrollo del presente programa, señores, bien queridos cristianos, en este momento hay que presentar a nuestra vista una obra que estuvo en la vida. Lo que estamos observando y la realidad de estos hechos está demostrando que entre nosotros existen elementos que piensen de corazón, porque el pueblo es Sucre, alcance mejor realidad, mejor realidad. El bien intencionado, nada. —Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.